¿Y quieres saber cuál es el regalo ideal para una madre? En la siguiente nota ellas nos lo cuentan. Muchas coinciden en que no se trata del obsequio más costoso, sino más bien de tiempo de calidad. Veamos. ¿Cuántas veces se ha preguntado sobre el regalo ideal para entregarle a una madre en su día? Ponga atención, porque salimos a las calles para que ellas nos lo cuenten. Un regalito ideal es estar unidas con ellas y llevarle un presente y apreciarla más, quererla más. Darle mucho cariño. Me da tanto el regalo, el obsequio, sino demostrarle día a día lo que queremos para ellas, lo mejor, amor. Que los obsequios no van nada mal, dicen los seres sublimes. Sin embargo, todas coinciden en que el regalo más preciado es el tiempo de calidad con sus hijos. Sí, el tiempo es lo más importante. Para una madre es tan importante tener a sus hijos al lado, pero en el caso de mi madre, mis hermanos viven en otros lados. Qué grata sorpresa sería que todos sus hijos estén con ellas. Quizás en el calendario esté marcado el segundo domingo de mayo como el día especial, pero es indispensable recordarle en cada amanecer el amor infinito hacia ellas. Yo les pediría a los hijos que hagan un, así de corazón les pido, no solamente por el día de la madre, sino por todos los días, que hagan un acto de conciencia, que se acuerden de sus viejitos, de sus mamitas, de sus papitos, que no los abandonen, que siempre estén con ellos en las buenas y en las malas y que no los olviden. Que toda su familia esté reunida, en especial sus hijos que están fuera de la ciudad, es el mejor regalo para toda madre. Una cena, un perfume exquisito, un cartel gigante o un beso, lo importante es que este y todos los días sea el corazón quien le diga feliz día mamá.